De las más de 5 mil empresas registradas en el estado, solo seis participaron y cuentan con el distintivo de empresa familiarmente responsable. Estas cifras se repiten con el distintivo de empresa incluyente, donde se ubica el apoyo a madres jefas de familia, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y se agregó que el motivo es por la carga doméstica que aún se le atribuye a la mujer. Por ejemplo, hay centros de trabajo que dicen, híjole, pues es una mujer joven, en edad también productiva y reproductiva, y en algún momento, pues no sé, puede dejar de venir a trabajar porque puede estar embarazada. O bueno, porque en algún momento también se va a ir, si es mamá, pues tendrá que cuidar a los hijos en algunos momentos, tendrá que salir también a las juntas, por ejemplo, de las escuelas, atenderlos cuando se enferman, o este tipo de circunstancias, que también el papá lo hace, sin embargo, siempre se ha atribuido mucho más a la mujer, por la propia condición, ¿no? También se mencionó que las guarderías podrían llegar a ser requisito para obtener algunos de estos distintivos, y es que el 50% de la población económicamente activa de mujeres son madres solteras. Fíjate que el distintivo Empresa Familiarmente Responsable también en algún momento ha visto esta posibilidad, y hay empresas que, bueno, todavía no lo tienen como tal una guardería, pero ya no únicamente es la guardería que otorga el gobierno, que otorga el IMSS, y que es una prestación para las mujeres madres de familia, sino que también ya han hecho algunos convenios con otras guarderías que están muy cerca del centro de trabajo, que tienen horarios flexibles también que les permiten a las mamás, o papás también, pues estar mucho más cerca de la guardería del centro de trabajo. Se concluyó que las empresas que obtuvieron los distintivos de Familiarmente Responsable e Incluyente son de la hotelería, agencias de viaje y tiendas de autoservicio. En la cámara, Miguel Bolio, para Notivisión, Linda Guad. Gracias. 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 Gracias.